Música Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de Juego de Química Milagria 3 El día de hoy vamos a hacer el experimento 160 Con el que damos inicio a una nueva sección dedicada al bórax Esta sustancia está conformada por oxígeno, boro y sodio Tienen diversas aplicaciones, por ejemplo se emplea en la joyería Para limpiar todos los metales preciosos como el oro y la plata También se utiliza combinado con agua para poder soldar estas mismas sustancias Algunas otras aplicaciones pueden ser blanqueadores, detergentes, pesticidas Incluso como fertilizantes Y bueno, vamos a empezar a trabajar con esta sustancia No hay mucha información en internet acerca de ella O sea, no es muy conocida Así como el tiosulfato Que no es... si buscan en internet, en libros o cualquier otra fuente No van a encontrar mucha información Bueno, entonces, lo que vamos a hacer hoy Va a ser unas perlas de bórax O sea, esta sustancia Al momento de calentarla Empieza a crecer Y se forman pequeñas pelotitas Y es lo que vamos a hacer el día de hoy Y para eso necesitamos Nuestra malla Nuestro tripié Cazuelita Ya tiene mucho que empleamos las cazuelas Entonces, ya están algo oxidadas Es recomendable que le quiten todo el óxido que se generó Debido a las sustancias que quedaron Que empleamos Por última vez Cerillos Lámparas de alcohol Y la cucharita Entonces Lo primero que hacemos Bueno Es este Tomar un poco de bórax Y colocarlo en la cazuelita Y colocarlo en la cazuelita Primero Vamos a apreciar Que tiene esta forma Y lo que va a suceder a continuación Es que así como muchas sustancias Están hidratadas O sea que tiene Tritales de agua Por ejemplo El sulfato de cobre Al momento de calentarla El agua que tiene Va a empezar a perderse Y una vez que no tenga Los cristales de agua O que no esté hidratada Va a empezar a crecer Y las perlas Van a empezar a formarse Por eso no le digo Estén muy atentos Al tamaño O sea Se ve muy pequeño Y después Va a empezar a crecer Ya no se van a ver Esas pequeñas partículas Sino ya se van a ver Pequeñas esferas Que van a tener Forma de perla Primero va a empezar Como que a disolverse La sustancia Esto es porque Se está calentando Y se está liberando El agua Después poco a poco Van a empezar a crecer Y se van a ir Ahorita dejamos pasar un pequeño tiempo, un pequeño lanzo. Ya no se ve tan minúsculas, sino ya se ve más grandes, dábamos unos pedacitos. Si llenamos, es cuestión de dejar que sigan creciendo. Una vez que se ha calentado, todo el agua que tenía ya se evaporó y se ve como quemado. En ese momento apagamos la lápida de alcohol y esperamos a que se enfríe. Cuando empiece a enfriarse, poco a poco los cristales van a empezar a crecer. Ahorita ya está caliente, se ven pequeñas bolitas, pero todavía no empieza a crecer. Eso es porque la casita todavía está caliente. Entonces, este crecimiento es algo lento, tenemos que esperarnos unos cuantos minutos. Para que empiece a darse el crecimiento de las dichas perlas. Entonces, ahora ya que apagamos el fuego, es necesario dejar enfriar unos cuantos minutos más. Entonces, como les digo, la casuelita todavía está caliente, entonces todavía va a tardar un poco más de tiempo en enfriarse. Después de un tiempo podemos observar que el polvo que estaba ahí ha desaparecido y en su lugar se ven pequeños cúmulos. O sea, ya no se ven pequeños montoncitos, los cuatro montoncitos que había puesto de algún polvo extraño. Sino que ya se pueden apreciar pequeñas esferas que ya son grandes. Esas son las perlas de borax. Ahora, si quieren dar color, se recuerden que tenemos muchas sustancias que siguen como colorantes. Por ejemplo, el sulfato de cobre, o el cloro de cobalto. Entonces, nada, sería cuestión de agregar un poco de cualquier sustancia colorante al borax. Para que los cristales empiecen a verse de otro color. Ahora, voy a quitar una perla. Esta es una perla resultante de las cuatro que aquí teníamos. O sea, como pueden ver, este color blanco. Si agregamos, si mezclamos todas las perlas nuevamente, para que se empiecen a calentar. Y les agregamos una pequeña cantidad de cualquier colorante. No mucha, una pequeñísima cantidad. Por ejemplo, así. De... De este... El color de cobalto. Y lo empezamos a machacar. Para que se mezcle. O también, si las cubrimos. De cualquier colorante. O sea, ponemos todas las perlas juntas. Y encima ponemos una capilla tan agradable. Las perlas. Van a adquirir ese color. Entonces, ahora nada más lo que hay que hacer. Es nuevamente. Calentar. El borax. Las perlas. Las perlas. Para que. Empiecen a tomar ese color. Después de calentar y dejar enfriar. Durante unos cuantos minutos la sustancia. Podemos observar. Que se han formado. Perlas. Que ya no tienen una coloración blanca. Si no, ya es azul. Esto es por la combinación del cloro de cobalto. Y del borax. A lo mejor no alcanzan a ver bien las perlas. Por el fondo de la... El color de fondo de... De la calcadita. Voy a sacar una. Pueden observar. Como. Ya tienen una tonalidad azulesca. Ya no es blanquecina. Como hace un instante. Y eso como les había dicho. Es. Porque se combinaron el borax. Con el cloro de cobalto. Entonces. Con esto podemos llegar a una conclusión. Que también se puede realizar. La doble sustitución. O metatesis. Entre el borax. Y algunas otras sustancias. Por ejemplo. Cloro de cobalto. Y el... La sustancia de borax. Que contiene sodio. Se desplazan. Y crean otra nueva sustancia. Como dice el. Cloro de sodio. La sal. Y esta sustancia. Que se llama. Tetraborato de borax. De sodio. Pasa a convertirse. En. Tetraborato. De cobalto. Esto. Eso ya lo vamos a ver. En los ciertos experimentos. Hay un experimento. En el que nos dice. Que hagamos varias reacciones. De doble sustitución. A nuestro antojo. Un poco. Pero por mientras. Podemos ver. Que se pueden formar. Perlas. Perlas. Perlas es un deseo. O sea. Porque parece. Pequeñas. Esferas. O sea. Porque si. No son perlas. Tal cual. Pero se pueden formar. Pequeñas. Perlas. De. Distinto color. Con ayuda del borax. Y alguna otra sustancia. Que se utiliza. Como colorante. Bueno. Mientras tanto. Yo me despido. No olviden suscribirse. Dejan todos sus comentarios. Y nos vemos. Para el siguiente video tutorial.